Hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un diseño más, esperándose de su agrado. Como pueden ver aquí ya tengo mis uñas previamente preparadas para la aplicación. Estuve aplicando lo que es una capita de acrílico cristal en lo que son mis 5 uñas para difuminar este borde entre el tit y mi natural. En mi dedo anular estuve aplicando una perla sobre todo el tit, ya que estaré realizando la uña totalmente cristalina. Solo estaré agregando pues esta decoración y lo que es la hoja de oro. Como pueden ver la florecita en tono rojo se duró muy bien, ya que el acrílico pues estaba húmedo. En este caso de la florecita en tono verde, pues el acrílico ya había secado, así que apliqué una perla muy pequeñita y estoy dando pequeños toquecitos pues para que se diera muy bien a lo que es la forma del tip. Ahora pasaré a aplicar lo que es la hoja de oro y la estaré aplicando en pequeños trozos indistintamente, ya que lo estaré aplicando pues al gusto, ¿verdad? La aplicación de la hoja de oro pues ya es al gusto de cada persona. Acabando de aplicar lo que es la hoja de oro, estaré encapsulando lo que es esta uña, ya que como el monómero está totalmente limpio, dejará pues una transparencia pues más hermosa, ¿verdad? Aquí sigo aplicando lo que es la hoja de oro. Y en esta ocasión, chicas, el diseño que estaré realizando es pues de la Virgen de Guadalupe, ya que como saben pues se acerca lo que es el 12 de diciembre, así que pues esta es mi propuesta, esperando y sé de todo su agrado. Aquí pues ya estoy terminando de aplicar lo que es la hoja de oro. Y ahora sí paso a encapsular lo que es esta uña. Como pueden ver, aplico pues la perla un poco húmeda. Aquí aplico una perla más. Y aquí pues sigo encapsulando, ¿verdad? Aquí por último aplico una perla más en área de cutícula, difuminando muy bien hacia punta. En mi dedo medio estaré aplicando una perla en tono blanco y la estaré barriendo hacia punta, como si estuviera esmaltando lo que es la uña, ya que aquí estaré aplicando lo que es la seda de la Virgen de Guadalupe y quiero pues el tono blanco como base, ya que este tono hace que pues la seda no pierda la figura que tiene, ¿verdad? Y el tono. En mi dedo me indique estaré haciendo un baby boomer entre el tono capuchino y el tono rojo. Ahora pasaré a aplicar el tono rojo y estaré aplicando dos perlas, pues para que este tono me quede totalmente uniforme. Aquí difumino un poco hacia la de cutícula, ya que como este tono es muy pigmentado, no quiero que se vea pues la separación entre los dos tonos, ¿verdad? Y ahora pues pasaré a aplicar lo que es el tono capuchino nuevamente. Aquí aplico esta perlita. Y enseguida aplicaré otra perla más, un poco más pequeña. Aquí aplico esta perla más pequeña. En mi dedo índice estaré aplicando lo que es el tono rojo sobre toda la uña. Aquí aplico una perla más en lo que es el centro del tip y la barro hacia punta. Y por último aplico una perla más en área de cutícula difuminando hacia punta para que este tono me quede totalmente uniforme. Ahora les muestro la seda que estaré utilizando. Y paso a aplicar lo que es resina sobre todo el tip. Hay que aplicar resina muy bien en el borde de todo el tip, pues para que la seda se diera muy bien. Y a la hora de que encapsulemos quede muy bien sellada lo que es la seda para evitar que se desprenda lo que es el encapsulado. Aquí como pueden ver doy toques pues para que la seda se diera muy muy bien a lo que es el tip. Y ahora pasaré a recortar con esta navajita en área de cutícula para dar forma a lo que es la sonrisa de área de cutícula. Ahora pasaré a retirar el exceso que ha sobrado con esta lima. Como pueden ver doy movimientos muy suaves. Ahora pasaré a encapsular lo que es mi dedo medio. Solo les muestro pues como encapsulo lo que es mi dedo medio. Aquí aplico un poco más de resina ya que la seda me quedó pues un poco levantada. Y estaré omitiendo pues el encapsulado de mis demás uñas. Ya que pues es el mismo paso a seguir. También estaré omitiendo lo que es el limado. Ya les estaré mostrando el resultado como me quedan las uñas pues totalmente limadas. Y pues aquí ya están listas mis chicas para aplicar lo que es la decoración del cristal. Solo estaré aplicando cristal en lo que es mi dedo índice. Estaré aplicando tres cristales en numeración 8 en tono AB en área de cutícula. Y a los costados estaré aplicando un cristal de cada costado en numeración 2. Enseguida aplicaré dos cristales más en número 8. Y un cristal más en número 8. Ahora aplicaré un cristal un poco más grandecito igual en tono AB. Estaré aplicando un cristal más en número 8. Y tres cristales más en número 2. Estaré aplicando también lo que es el caviar en tono oro. Solo que ese paso pues lo omito. Y ya les muestro el resultado. Ahora paso a aplicar lo que es el dot co en mis 5 uñas. Y estaré llevando a lámpara por 60 segundos. En mi dedo anular estaré aplicando lo que es el dot co en la parte superior de la uña. Y en la parte de abajo. Pues para que se aprecie un poco más la transparencia. En mi dedo pulgar les comento que estoy aplicando la uña totalmente roja. Solo que ese paso pues lo omito. Pero pues al final les muestro el resultado. Aquí pues ya paso a aplicar lo que es el aceite de cutícula. Doy un ligero masaje. Y pues esperando y este diseño haya sido de todo su agrado. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!